Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, como todos saben, en regiones tenemos muchas limitaciones y de hecho, salvo algunas excepciones, nosotros no contamos con unidades de alta complejidad. La guía que yo les voy a mostrar es la que utilizamos en el hospital, ya que en la clínica alemana no existe una unidad de medicina reproductiva como tal. Y en la región contamos con un hospital, que es el hospital base, y las pacientes nos son derivadas desde los consultorios urbanos, que son seis en la ciudad, y de los ocho hospitales de baja complejidad que cumplen en la región. En general, hay un hospital por cada comuna. De esta manera, nosotros hemos elaborado una guía que en el fondo sigue las recomendaciones de la guía ministerial, obviamente, y los objetivos básicamente son entregar recomendaciones para la derivación de los pacientes, y que éstas sean derivadas, ojalá, oportunamente al nivel secundario, para nosotros a su vez poderla derivar al nivel terciario cuando corresponda. En ese sentido, en el ámbito privado, derivamos a las clínicas de Concepción o Santiago, y en el ámbito público, nuestro centro de derivación es el IDIMI, en el cual tenemos seis cupos anuales para derivar pacientes. En general, nosotros consideramos que las pacientes son derivadas cuando en un control ginecológico, en su hospital de origen, o en un control preventivo, son vistas por la matrona, y son derivadas a nuestro centro. Sugerimos que al menos traigan exámenes generales, hemogramas, glicemias, hormonas tiroides, y el papanicolado vigente, obviamente. Y en las pacientes obesas, que son la mayoría, diría yo, existe la recomendación, obviamente, de que ojalá bajen de peso, lo cual no siempre se logra. De tal manera que eso es lo que nosotros hemos incorporado en la guía para que puedan ser derivadas. Y a la recomendación, digamos, conocida de un año de infertilidad, nosotros hemos agregado que aquellas pacientes mayores de 35 años sean derivadas antes de los seis meses, o sea, no más allá de los seis meses. Y como los ejemplos que tenemos acá, ojalá sea la variación inmediata para no retrasar el estudio, sobre todo en las que tienen mayor edad. Pero independientemente de la edad, sugerimos que en estas condiciones sean derivadas, ojalá, inmediatamente para no retrasar el estudio. Bueno, obviamente, como toda guía contempla los datos anamnéticos, que son por todos conocidos, el examen físico. Y en cuanto a la evaluación ginecológica, propiamente TAN, por supuesto, hacemos ecografía, hidrosonografía cuando corresponde. Y cuando tenemos aún alguna duda, contamos con histeroscopía diagnóstica. En cuanto a la función ovárica, como ya se ha mencionado largamente hoy día, el recuento de vehículos antrales, la especialidad de estadio basal, hormona antimideriana no tenemos en el hospital, digamos, para las beneficiarias, pero hacemos compra de servicios cuando se requiere. Y por supuesto, documentamos la ovulación con los cimientos folicular ecográficos o la medición de progestión de la plasmática en la segunda mitad del ciclo. En cuanto a la ovulación anatómica en la cavidad uterina de las trompas, bueno, seguimos haciendo histeroscopía diagnóstica y cuando corresponde vamos a hacer histeroscopía diagnóstica cuando tenemos alguna duda. En cuanto a factor masculino, clásicos premiorámanos, ¿cierto? Y cuando es necesario, el recuento de espermios móviles para el cual igual necesitamos comprar servicios muchas veces. ¿Qué tratamiento podemos hacer? Bueno, la clásica inducción de ovulación con inhibidores de la aromataza. Contamos con la trofina cuando así se requiere y eventualmente, sobre todo acompañado de una laparoscopía diagnóstica, en ciertos casos, las mujeres, sobre todo obesas y que han sido refractarias a la inducción, ocasionalmente hacemos el hirin ovárico o laparoscópico. Tenemos la posibilidad de corregir las alteraciones anatómicas cuando esto es necesario, tanto por laparotomía, laparoscopía o histeroscopía, en el caso de los pólipos, tabiques, sinequias. Y últimamente, en algunos casos, sobre todo de pacientes que han ido a ventilación asistida y han tenido fallas en esta, hemos corregido algunos himoceles a través de histeroscopía. Podemos hacer baja complejidad, sobre todo cuando tenemos un factor masculino leve moderado, anovulación regestaria de tratamiento con inhibidores de la aromataza. Cuando luego de varios ciclos de inducción no logramos, ciclos de inducción con anovulación documental no logramos embarazo, o en los típicos casos de esterilidad sin causa aparente, hacemos inseminaciones y estimulando con buena otra fina. ¿Cuáles son para nosotros los criterios de derivación a nivel terciario, en este caso Santiago, ya sea el IDIN o alguna clínica? Bueno, la endometriosis severa obviamente en la reserva órica disminuía, sobre todo en las pacientes mayores de 35 años. El factor masculino severo, la infertilidad causa tubaria que es imposible de corregir, o cuando después de la esterilidad sin causa aparente, después de tres ciclos de inseminación no logramos el éxito. Estos son nuestros criterios para ir al nivel terciario, de alta complejidad, y como les decía, en el ámbito público contamos con seis cubos al año. Muchas gracias.